Si lo dice la Power Ranger entonces es porque todo está bien Después de, no sé, tal vez unos 6, 7, 8 meses posiblemente Voy en carretera hacia el aeropuerto Vamos a viajar nuevamente, a tomar un avión nuevamente señores Después de tantos meses en que no hemos podido volver a hacer esto Ya se van a enterar para qué lugar vamos, cuál va a ser el destino Por ahora se los digo que el día de hoy voy a aprovechar Que vamos a retomar los viajes en este canal Espero que a partir de aquí no volvamos a parar, más nunca Para contarles, siguiendo con la saga, de que tantas cosas han cambiado Después que ya salimos de la cuarentena Cuáles son las medidas que están tomando en los aeropuertos Y cómo es viajar en avión nuevamente en la nueva normalidad Vamos a averiguar todo eso Miren quién se va conmigo ¡Hola! Creo que es la primera vez que me la llevo de vía Sí, oye, sí, no me había quedado en cuenta pero sí es la primera vez Está asustada pero bueno, igual ella va Que ya mira, ¿ves? Yo he preparada Mejor dicho, Megaman, Megaman, ¿verdad? Con el casco Pero bueno, eso está bien No hay ningún problema Cada uno toma sus medidas como se los he dicho Así que quédense porque este video va a estar muy informativo Muy chévere, la vamos a pasar genial Y lo más bacano Por fin volvemos a viajar en avión Eso solamente quiere decir que It's time to bloguear e informar Bueno, les cuento que llegamos al aeropuerto Y esto definitivamente está bien cambiado Hace rato que estaban remodelando el aeropuerto Y bueno, la fachada básicamente es idéntica A la que había mucho antes Pero remodelaron como ciertas cositas Y bueno, vamos a ver entonces cómo está en el interior Porque realmente por fuera no cambió tampoco tanto Obviamente sí se ve la diferencia Pero tampoco es tan abismal Allá veo una fila Y al parecer esa fila es para ingreso Pero no entiendo por qué nos van a poner a hacer una fila Porque no veo a nadie que esté pasando Sin embargo, ya les averiguo Y vemos de qué es la vaina Ya, ya pregunté Me dicen que es que no dejan pasar Está cerrado el aeropuerto Y hasta las 2 de la tarde que abran Podemos acceder Esto la verdad sí que es bastante nuevo Nunca había pasado Pues por lo menos de que yo estoy viajando Y estoy seguro que es por tema de COVID Porque de hecho, observen cómo está señalizado el suelo Para los accesos Ustedes saben el tema a la distancia Y miren a Diana Ella tiene su yo con la puerta Estoy lista Parece una Power Ranger Yo no te he mostrado mi armamento ¿Cuál es tu armamento? ¿Cómo así? Ay, está bien armada Ahí tiene la pistola Dos pistolas Amorio cuaternario ¿Qué? ¿Qué? ¿Amonio qué? Cuaternario Cuaternario Bueno, ¿y tú? Baby Es que aquí Hay que estar prevenido Sí, ya ve Hay que estar prevenido O a mí Eso mira, ven y te me acerques Porque Estoy flaquito No puedo coger ningún tipo de virus Imagínense Yo si acaso El tapabocas La gapa Que siempre las he utilizado Y este es el que yo uso El alcoholcito Miren, chiquitico No, a Diana Mejor tremenda de armas Con las que carga Cuando parece que ya va Porque vamos a entrar Hay una muchacha que está detrás Pensando que cada uno tenga su paso a abordar Que estemos cumpliendo con la distancia Si vienen juntos En este caso yo estoy con Diana Podemos ocupar un mismo puesto Lo supimos ahora que ya pasó Si no, señores Cada uno en sus puesticos Tal cual como se ve En la parte de atrás Haciendo las filitas Ordenaditos y juiciosos Normalmente cuando yo viajaba con Viva Nos pedían el pase a abordar impreso Pero ustedes saben ahora Con todo el tema del COVID Los protocolos Ya no es necesario Lo podemos tener digital Así como este que es el que tiene Diana Tienen que presentarlo justo en la entrada Así que tenganlo siempre a la mano Ey, observen Ahí está la garita Donde piden como la información De los pasajeros Papeles, pase a abordar Cédula Pues obviamente toda la info ¿No? Para poder acceder al aeropuerto Esto es simplemente para acceder al aeropuerto Todavía no tengo claro Ni siquiera cómo será adentro Pero el primer paso es este Para que ya tengan claro esta información Si van a viajar Bueno mi gente Miren Acabamos de entrar al aeropuerto Dios mío Después de cuántos meses Sin estar en este sitio Wow Está súper vacío No hay prácticamente nada de gente aquí Sin embargo Debo confesar que estoy muy feliz De poder volver después de tanto tiempo Algo curioso que les quiero mostrar Justo cuando ya han pasado la primera entrada Ahí hay una cámara Que les mide la temperatura Es como la temperatura corporal Porque es todo el cuerpo exactamente Es como otro filtro Para que tengan eso muy claro Acá seguimos con las mismas precauciones De las filas Observen ahí esta dianilla Con su careta de Power Ranger Para poder hacer Como todo lo que es la parte de la regulación Aquí en la garita de Viva Air Que es en la aerolínea En la que vamos a viajar el día de hoy Tú saben que yo siempre viajo en esta Que es económica Porque realmente no voy a estar muchos días Así que no llevo mucho equipaje Para que pagar algo tan costoso Además Los tiquetes Con sinceridad Les digo Están súper económicos Por estos tiempos ¿Hasta cuándo se van a mantener así? No lo sé Así que Ahora les podría dar una fecha Tal vez mañana suban Y espero que sigan así económicos Por mucho tiempo Por otro lado Les cuento Que el aeropuerto Está muy bonito Esta parte hace rato Que nosotros pues no Hemos tenido la oportunidad De pisarla Sino que entramos por otro lado Recuerdan que era como un hangar Pero miren Está muy lindo Muy muy bonito la verdad Se ve bien chévere Hasta el momento Lo poquito que he visto Al interior del aeropuerto Me ha gustado Vamos a ver Cómo será el resto Porque no estoy seguro Si ya está totalmente terminado O si todavía falta algún porcentaje Pero hasta ahora Me ha gustado lo que he visto Ya mi amiga estaba asustada Porque no le iban a dejar pasar Morral Y ya está Y que qué No sé qué Yo siempre viajo Yo siempre he viajado Con esta maleta Con esta maleta Un de mano en viva Y nunca van a pasar problemas Y ahora y que no Que está muy grande Estaba literalmente hiperventilando Ey señores Ustedes pasan Y hay un Juan Valdés Inmediatamente Y miren este pasillo Todo esto hace parte De la zona nueva del aeropuerto La verdad está Muy muy bonito Aún hay muchos locales Que obviamente No están siendo utilizados Y en todos lados Van a encontrar este letrero Descarga Coronada Para combatir Juntos el COVID Toda esta información La va a encontrar en cada lugar Llevamos camino a nuestra sala Hasta ahora los protocolos Pues tampoco han sido tantos Sinceramente Pero Viene una de las más chéveres La encuerada Ay papá Aquí Les cuento al final Porque recuerden Que en estos lugares Yo no puedo grabar Así que Nos vemos ahorita De otro lado Familia Efectivamente Ahí atrás Ustedes saben La encuerada de siempre Quitarse todos los elementos electrónicos Lo que tenga acero En lo que tenga metal En fin Toda esa cantidad de cosas Para que puedan pasar Eso sí está normal Te piden otra vez El pase de abordar Y la cédula Justo antes de que te empieces A encuerar Pero de resto Todo normal Y miren Ahora estamos en la zona De los pasillos También hizo Estas pues son las salas De espera Las de siempre Estas sí creo que son Las de siempre Las que siempre hemos visto En el aeropuerto Que obviamente Ahora ya están terminadas Completamente remodeladas Todavía faltan algunas cosas Observen que ahí se ve Que todavía ahí Faltan algunas cosillas Por terminar Acá hay un Mr. Bono Están ya como que los negocios De comida Cosas que ustedes puedan comprar Y vamos directamente A la sala Para esperar Joder Ese olorcito Ay a pastelito de carne Que rico Ey ahora estoy en el baño En el aeropuerto Observen como está la cosa Por acá Pues que me estoy orinando Feo Solo podemos utilizar Un lavamanos sí Un lavamanos no Y lo mismo con el tema De los orinales Uno sí Uno no Uno sí Uno no Uno sí Eso sí Está bien equipado todo Con su jaboncillo Con los apeles Para que te puedas Limpiar las manos Y en fin En esta parte de acá Funciona exactamente igual Miren que ahí están Los no pasen Y lo que sí puedes entrar Están abiertos Que son estos tres Uno, dos y tres Y acá exactamente lo mismo Estas son las medidas de seguridad Que está en el baño Del aeropuerto Miren ya nos dijeron Que nos podíamos sentar Pero tiene que ser De extremo a extremo O sea yo me tengo que sentar acá Y por allá está Diana Y miren Diana echándole la cola a la silla Sí, sí, sí De ahí todo bien Yo no me estoy quedando Solo me estoy riendo Pero no me estoy quedando Esto está muy bien Nos estás cuidando Así es como debe ser Ay hombre Ahora es que espera Que se que entiendan Para que nos podamos sentar Bueno mi gente Ya llegó a la hora de abordaje Les explico cómo funciona el tema Van de atrás Hacia adelante Aquí están haciendo los llamados Si se dan cuenta Y ahora es más ordenado Que antes Normalmente cuando nos llamaban Para abordar los aviones Anteriormente Todo el mundo se levantaba Y así en una fila Ya yo ni unido Así para entrar al avión Ahora obviamente Tenemos que guardar distancia Entonces no podemos hacer lo mismo Vamos a llenar el avión de atrás Hacia adelante Y van a llamar por grupos Y por filas Miren Llamaron las dos primeras filas Y observen cómo está la gente Ya de pie No entiendo qué hacen ahí No entiendo por qué se levantan Si aún no nos han llamado Solo han llamado dos hileras Pero ya están levantando Ahí está el primer error Que siempre vinimos conversando No es necesario levantarse Y hay que escuchar Todas las indicaciones Que te da el tipo Tienes que tener tapabocas Lavarte las manos Tener la identificación a bordo El paso a abordar En fin, lo de siempre Ok, ya acaban de organizar Ahora sí señores Y esta es la fila Que va a empezar a abordar Miren Dos filitas Bien organizaditas Bien bacanas Obsérvenlas Cómo están ahí Nosotros seguimos sentados Porque aún no nos toca De hecho Tenemos de los primeros puestos Así que Creo que tenemos Una muy buena ubicación Hay que esperar Pero ya vamos a abordar Ey Pero igual Para que lo tengas en cuenta Tómalo con calma Ya hicieron el llamado La fila que me toca a mí Que de hecho es la 7 Pero tenemos que mantener La distancia Dos metros mínimos Igual acá abajo está Todo señalizado Están escuchando ya Cómo es la vuelta Bueno Tienen que mantener Señores Su pase de abordar Digital A la mano El problema es que Uno se pasa siempre Uno no se da cuenta Y uno se va pasando A la distancia Pasajeros Con asignación de asientos En la fila 3 y 2 Listo mi gente Ahora sí Ya pasamos Hace cuánto Que no estaba En uno de estos puentes De abordaje Hace muchísimo tiempo Aquí en el puente De abordar también Está la señalización Conclusión Mantengan la distancia Hasta todo el tiempo Miren lo que dice Ahí ve Operaciones de bioseguridad Miren cómo están Las zapatas Tremendo detrás El que tienen Buena Gracias Wow Observen cómo está Todo esto Señores La verdad Nada lleno Nada, nada lleno Ya todo el mundo Está accediendo Dentro del avión La verdad Es que no han cambiado Demasiadas cosas Ahí viene Diana Mirenla allá al fondo Dentro del avión Las cosas están Sinceramente Muy normales La gente llega Se sienta Se pone su cinturón Y dentro del avión No ha cambiado Absolutamente nada Ya creo que estamos Todos dentro Y cada uno Ha guardado Sobre mi padre Por lo menos En mi caso Me tocó Totalmente solo Observar No voy con Ningún compañero Y hay muchas filas Que están Una persona en la punta La otra en la ventanilla Y el centro Queda totalmente vacío Pero hay otras Que sí están sentados Los tres juntos Totalmente Díganme ustedes Qué opinan de eso Aquí en los comentarios Los Leo Me pasé para la ventanilla Y eso sí Dentro del avión Nadie puede quitarse El tapabocas Bien mi gente Ya vamos a despegar Entonces nos vemos En nuestro destino Familia Acabamos de llegar A la ciudad De Bogotá Sí señores Después de casi Casi un año La última vez que estuve aquí Fue en octubre del 2019 Y regresamos en septiembre del 2020 Ahora hay que esperar Porque la salida Tiene que ser totalmente Organizada En grupos En grupos de 10 personas Bueno mi gente Ahora sí Ya desembarcamos Les cuento que la verdad El vuelo estuvo muy cómodo Muy tranquilo Muy normal Todo en orden Ahora estoy en En este deslizador eléctrico aquí Que también tiene las marcas Observen Estamos ya en el aeropuerto internacional El Dorado De la ciudad De Bogotá Y Diana Se está orinando Yo también voy a aprovechar Para orinar En la llegada Aquí al aeropuerto de Bogotá Que hay una cámara Que tiene la temperatura corporal Tiene que hacer una fila Para que puedas pasar por ahí Y miren Ya estamos en la zona Donde recogen el equipaje Y por allá está La salida Les voy a ser muy sincero Un viaje Muy Muy Tranquilo La verdad Bastante Bastante tranquilo Con algunos cambios No tantos Pero todo en orden Todo muy Muy bien Si no que lo diga Mi amiga Diana Si lo dice la Power Ranger Entonces Es porque todo está bien Bueno mi gente Adivinen Donde estoy En la casa De quien señores Claro que si Miren este personaje El mechudo El mechudo Mirenlo Wow El pedrito El escamoso Jesucrito Y todo el cabello Largo Y barbón Mejor dicho Vine yo a sonsacarlo Y a sacarlo de su casa No Vamos a estar aquí En cuarentena Solo videos de recetas No vamos a salir A la gente Señores Se viene una jartadera Bella Ustedes saben Cuando me junto Con Carlito De comer en la calle Eso es Una bomba Aquí en la ciudad de Bogotá Así que hasta aquí Llega el video Del día de hoy Espero que hayas disfrutado Muchísimo Y que te haya encantado Ya viste como Están las cosas Más o menos Para viajar Puedes hacerlo La verdad Todo estaba muy tranquilo Y gracias a Dios Me sentí bastante seguro Si quieres que te haga un video Sobre los precios De cuánto cuesta volar En Colombia De vuelos nacionales O sea El señor de los precios Me lo dejas aquí En los comentarios Y nos tiramos eso Cuando veamos de regreso No siento más Los quiero mucho Les mando un abrazo Y como siempre Nos vemos en la próxima Chao Pescao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!